La relevancia del acceso a Internet se ha puesto de manifiesto durante la pandemia, siendo las telecomunicaciones garantes de la continuidad de la educación, el empleo, la socialización, la telemedicina y la actividad económica en su conjunto. La transformación digital será clave para maximizar sus beneficios y habilitará una región con más capacidad de adaptación ante los desafíos de los años venideros. Esta fue la respuesta de Brasil ante el reto de la conectividad. SpaceX negocia un acuerdo para proporcionar Internet satelital en la selva amazónica. El Ministerio de Comunicaciones de Brasil se reunió esta semana con Elon Musk, propietario de la compañía, para obtener el servicio por satélite Starlink. Estamos hablando de cuestiones ambientales y conectando a la gente en las escuelas rurales de Brasil, en las zonas rurales. Estoy muy emocionado de comenzar una asociación con Starlink, con SpaceX en Brasil. Starlink utiliza una red de más de 1.500 satélites de órbita baja para brindar un servicio de Internet accesible desde la mayor parte del planeta, algo que podría incluir áreas remotas como la Amazonía, el 60% de la cual está en Brasil. El servicio podría suponer una revolución de la conectividad en el país, donde un 19% de la población carece de acceso a Internet. Con una mejor conectividad podemos ayudar a asegurar la preservación de la Amazonía y monitorear la Amazonía para asegurarnos de que no haya actividades de tala ilegal. Tala, deforestación, incendios forestales, ok, muchas gracias, hagámoslo. Ok, está bien. La reunión se produce mientras el presidente Jair Bolsonaro busca combatir las críticas internacionales que lo responsabilizan de promover un aumento abrupto de la deforestación en la Amazonía. Un portavoz del ministerio dijo a la AFP que la reunión fue un primer acercamiento y que aún no hay una fecha para firmar un acuerdo. Gracias. 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 Gracias.